Máquina, ¿qué tal estás, tío? ¿Qué tal todo? Yo, maravillosamente. Me voy a poner serio, ¿eh? Basta ya de hacer tanto el tonto, ¿eh? Basta ya, tío, te estás pasando. Me voy a poner en situación, ¿por qué estoy abriendo el blog ahora si son las 11 y 39 de la noche? Y 39, porque lo acabo de mirar. Atontau, que es un aton... Serio, serio. He hecho pata, entreno potente, os voy a enseñar la cena y mañana a la mañana nos vamos a levantar bien pronto. A las 5 y media de la mañana me voy a levantar, sí, a las 5 y media, porque a las 7 tengo la cita cogida para reventar los hombros, ¿vale? Os haré saber mañana por la mañana lo que voy a entrenar. ¿Por qué tan pronto? Porque a las 10 y media, a las 10 y media de la mañana, he quedado con el tatuador para terminar todo el brazo y tengo muchas ganas, pero muchísimas, porque me voy a tatuar todo el cuerpo y sí, porque me da la puta gana y así es la vida, máquina. Lo siento, es que estoy emocionado. Por un lado por el tema del tatu y por otro lado por esta hermosura que me he comprado, tío. Chan, 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 parezco un puto gamer, ¿eh? Voy a coger esto para hacer pequeñas explicaciones. Bueno, este es el portátil malo, que la verdad que me tiene bastante hasta los cojones. A ti te quiero mucho, cariño. Vas a morir. Vas a morir y duramente, porque te voy a dar una somanta de tortas. Me ha hecho sufrir mucho, tío, este ordenador. O sea, los vídeos que he estado editando hasta ahora son con este portátil y no sabéis el trabajo que me ha dado, porque es que no se carga. Es horrible, es una tortura trabajar con eso. Dios, es que miradlo, chavales, brutal. Me hace gracia las zapas atrás. Máquinas, lo he dicho, ¿vale? Además me he enredado, tío, me he ido por las ramas, tío. Quería explicaros la cena y he empezado a hablar de los portátiles. Ilusión. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Lechuga, una bolsa de lechuga, tal cual, me lo voy a comer. Ni aceite, ni sal, ni leches. Entonces, dos tomates va a ser el postre. No empieces por el postre, empieza con lo gordo. Pero aquí está la salsa, ¿vale? Cuatro tomates torceados, tres huevos duros, que no los hago del todo para que queden así un poco jugosos, me mola. 300 gramos de pechuga de pollo y un poquito de aceite de oliva. Aceite de oliva, aceite de oliva, aceite de oliva. Me lo voy a tapear y nos vamos para la cama, ¿vale? Porque, como os he dicho, son y 43 ahora. Hay que descansar, que levantándote a las 5 y media. La verdad que hay muy poco tiempo, pero es lo que toca. Como brilla, tú. 5 y media para arriba, entrenamiento potente de hombro. Vamos hablando. 10 y media, tatuaje heavy, potente. Muchas ganas, os pongo en situación. Mañana nos vemos. Buenos días. En general, me suele gustar, ¿eh? Cenar y recoger todo, pero últimamente lo dejo todo aquí. Me levanto un poco antes, lo recojo y ya está. ¿Qué tengo que hacer? Lo primero, tengo que beber agua, ¿vale? Siempre he dicho. Muy importante la que nos levantamos de la cama. Hemos estado mucho tiempo sin beber agua. Nos hemos deshidratado. Así que un litro de agua, un medio litro. Me voy a tomar algo de cafeína porque nos piramos a entrenar, pero ya, ¿vale? Me voy a tomar 400 gramos. Para adentro. Y la creatina, que no se me olvida. En mi opinión, como ya he dicho más de una ocasión, dos suplementos que pueden ir muy bien en la dieta, ¿vale? Cafeína y creatina. Suelo tomar 10 gramos. No lo voy a pesar porque más o menos a ojo sé lo que son 10 gramos, que sería más o menos media cucharada. Y piniquitado, ¿vale? Lo dejamos esto de lado. Más. Importante. Tengo la olla aquí con el agua. Voy a dejar ya preparado la proteína que voy a tomar durante todo el día, ¿vale? Que actualmente son 700 gramos de pollo y 6 huevos enteros. Así que vamos a ello, ¿vale? Tengo ya los huevos aquí. Vale, lo he dejado ya medianamente preparado para hacer el vídeo más ameno. Porque no quiero que se me alargue demasiado. Vídeo para enseñaros el tatu que me voy a hacer hoy. Fijaros. Todo este brazo, ¿vale? Tengo la línea hecha, que se ve la cara de la chica, la pistola, pam, pam, pam. Pero hay que darle todo el relleno, ¿ok? Fijaros. Esto es un tatuaje terminado. Este es así sin terminar. Siempre lo primero que hacen los tatuadores es hacer la línea, ¿vale? Y luego lo rellenan. Esto fue una sesión y hoy le vamos a dar bien de candela. Pero ahora vamos a dejar esto preparado. 6 huevos, como os he dicho. Y tengo aquí 700 gramos de pollo, ¿vale? De esta forma ya casi llego a mis proteínas diarias totales. Que actualmente estoy en unos 200 gramos, 200, 220, que llegarían a ser unos 2,5 gramos por cada kilo corporal, ¿vale? Que es lo que aconsejo yo a la gente. Incluso yo podría tomar algo más por todos los entrenos que hago. Esto es la gran putada, tío. Este frigo, tío, no sé por qué, enfría mucho más y ahora se le queda pegado el plástico este. Que es un plástico que me da mucho asco, tío. Pero mucho asco, tío. Hacerme caso. Eroski de los cojones. No le pongáis nada, tío. Prefiero que no tenga nada. O sea, es que esto ahora me da un asco el papel este de las narices. Que vamos. Nada, máquinas. Voy a intentar quitarlo como sea. Tocan las narices porque me tiene que pasar a las 6 de la mañana, tío. Tener que estar quitando un puto plástico a la pechuga de pollo que se ha quedado demasiado fría. Vete a tocar los cojones a otro, Mariloli. 700 gramos hay en este bloque, ¿vale? Aunque no parezca. 600, 700. No me rayo tampoco demasiado. Más 6 huevos. Con eso nos ventilamos y tenemos unos 150, 160 gramos de proteína netos. Que nos van de puta madre. Así que ya lo vamos a dejar preparado. Lo suelo dejar en la olla a fuego lento. ¿Vale? Este cacharro tiene bastantes henas de ponerlo. Y lo suelo dejar a fuego lento durante dos horas enteras. Para cuando vaya a entrenar y vuelva, básicamente estará hecho. Y mi intención es hacer una comida. Dos comidas voy a hacer hoy. Una antes de ir a entrenar. Antes de ir a hacerme el tatu. Que el tatu lo tengo a las 10 y media. Entonces me lo haré sobre las 10 menos cuarto. Y la siguiente a la que vuelva de tatuar. ¿Ok? Que no sé muy bien a ciencia cierta a qué hora llegaré. Voy a escribiros en la pizarra lo que voy a entrenar. Entrenamiento de hombros. Lo voy a explicar un poco. Tengo muy poco tiempo ahora en el gimnasio. Solamente nos dejan entrenar una hora. Así que lo que estoy haciendo es entrenos de mucha densidad. Es decir, en muy poco tiempo meter mucho volumen de entrenamiento. Con una intensidad moderada. Va a ser con descansos muy cortos. Y a darle bien de caña. Porque como ya sabéis para mí. El hombro es el músculo que más me cuesta desarrollar. ¿Vale? Entonces le tengo que dar mucho trabajo analítico. Voy a hacer hombro medio. Hombro posterior. Hombro anterior. Es de los únicos músculos que trabajo con tanto ejercicio analítico. Pero si buscamos detalle y hipertrofia y cuesta desarrollar ese músculo es lo que hace falta. Así que voy a recoger esta miércoles. Y os explico rápidamente lo que voy a entrenar. Entrenamiento de hombro a las 7. Dentro de un cuarto de hora. No sé cómo lo hago, tío. Me levanto a las 5 y media de la mañana. Y aún así voy corriendo a las 7 del gimnasio. Porque llego tarde, tío. Entre que levanto. Recojo todo. Me hago las historias para el Instagram. Os escribo lo que voy a entrenar. Se me hace muy tarde, tío. Vamos allá, tío. Que hay que reventar los cocos. Máquinas. ¡Pah! Trabajo muy, muy, muy analítico. Buscar hipertrofia, detalle muscular. Para aquellas personas que os cueste desarrollar el hombro, este entrenamiento está muy bien. Quizá tenga mucho volumen de entrenamiento. Habría que ver según la capacidad física de cada uno. A ver cómo responde a ese entrenamiento. Pero para mí, persona avanzada, me va brutal. Son muchas, muchas series en una hora. Pero la congestión y el avance que estoy notando es la hostia. Vamos, hostia. Vamos, tío. Levántate de la puta cama, tío. Que no puedes. Imagínate yo, tío, levantándome todos los días a las 5 y media de la mañana y haciendo todo lo que hago. Es porque lo quiero. Pero, tío, no pongamos excusas. Venga, joder, levántate. Haz por lo menos un tercio de lo que hago. Levántate. Haz algo de cardio. Algo de pesas, tío. Cualquier cosa. Desconecta. Hazte fuerte, joder. Te vas a sentir bien. Vamos, chavales. Vamos, hostia. Tú puedes, joder. Tú puedes. Primer ejercicio dura 15 minutos. ¿Vale? Y no cuento repeticiones. Lo que cuento es el tiempo de entrenamiento. Hago 60 minutos entrenando y 60 minutos descansando. Eso sería una serie. Elevaciones de hombro con movimiento. E-M-M. Elevaciones de hombro medio. Subimos. Las traemos hacia adelante. Volvemos atrás y bajamos. Eso sería una repetición. ¿Ok? Así voy a estar 15 minutos. ¡Epa! Con peso moderado. ¿Vale? Intensidad moderada. Es decir, cogeré las pesas de 10 kilos o así más o menos. No importa tanto la intensidad en este entrenamiento. Hacer bien la ejecución correcta. Sentir el músculo. Si yo puedo, ¿por qué cojones no vas a poder tú? Empieza, pero empieza ya y levántate. Segundo ejercicio que voy a hacer es también 15 minutos. Haciendo 60 minutos y descansando otros 60. ¿Vale? Con elevaciones medias, pero normales. Esta vez simplemente, pam, pam, pam. A bombeo, haciendo bien. Sin meterle mucho peso, unos 12 kilos. Elevaré un poco porque al no tener esa rotación me permite poder mover más kilos. Pero no te levantes a las 12 de la mañana, tío. Levántate a las 8 y venga y toma acción, joder. Pero lo mismo. 60 minutos haciendo, 60 minutos relax. 60 minutos haciendo, ¿vale? Es una locura. 60 minutos se hace muy largo. Así 15 minutos. Tercer ejercicio también. 15 minutos, 60 de trabajo, 60 de descanso. Elevaciones posterior. El palo de atrás. Nos inclinamos el cuerpo hacia adelante con el pecho sacado. El hombro posterior. Vamos, hostia. Que hay que reventar, chavales. Que hay que reventar. Que solo se vive una puta vez, tío. Empezar con el trabajo del hombro medio. Luego pasar al posterior. Y luego ir al de adelante. ¿Vale? No el error que comete la gente de empezar con el anterior o empezar con el medio y luego el anterior y dejar el posterior para el último. El posterior me gusta dejarlo o para empezar o por la mitad del entrenamiento, ¿vale? Porque es lo que te va a dar esa forma redondez al hombro. Lo más estético. Por último, último ejercicio. Otros 15 minutos de trabajo total. 60 minutos de trabajo y 60 minutos de descanso. Con elevaciones anteriores con mancuernas con las dos a la vez. Pam. Para el deltoides anterior. Todo, todo, todo es trabajo con mancuernas. No hay preses esta vez. Es todo trabajo analítico, ¿vale? Que se puede hacer tranquilamente con dos mancuernas. De 8, 10, 12 kilos. El peso no importa tanto porque os digo de verdad. Cuando están haciendo y es hacer 60 minutos pero sin parar, ¿vale? No hago dos repes y descanso. No, no. Pum. Concentrado. Concentrado. Que entre sangre. Romper bien de fibras. Una hora. Pam. A reloj con el colómetro puesto. A las 8. Voy a llevar la mochila a la rueda abdominal y aprovecharé para hacer algo de core. Máquinas. Entrenamiento de hombro terminado, ¿ok? Una hora a tope. Pero a tope con el reloj enfrente. ¿Vale? Controlando los descansos para que dé tiempo perfecto para terminar el entrenamiento que teníamos en mente. ¿Ok? Son las 8 y cuarto de la mañana. Vamos muy bien de tiempo. Me he venido aquí porque toca trabajo de core. 15 minutos de trabajo total. Y lo que voy a hacer, la serie de 30 segundos y descanso 30 segundos. Es decir, en 30 segundos hago las que puedo. Que intentaré ir entre 8 y 9 repeticiones. Y descanso otros 30 segundos y descanso otros 30 segundos. Así, 15 minutos. Vamos a muerte. Ya queda menos. Tengo muchas ganas de hacer el puto tatu, tío. Dios, qué ganas. Vamos, joder. Hoy lo que no voy a hacer es ponerle el lastre, ¿vale? A la ruda abdominal. Pero lo que voy a hacer es, como siempre, con el tope. Y como no le meto intensidad, tema del lastre. Lo que voy a hacer es, como os he dicho, reducir el tiempo de descanso. Y me he quitado, ¿ok? Lo que hemos dicho lo hemos cumplido con dos pelotas. Descentramiento de hombro una hora. Core 15 minutos. Tengo que confesar una cosa, tío. Esta puta rueda la tengo ya reventada, tío. O sea, mira lo desgastada que está. Se está reventando y cuesta muchísimo hacer. Es lo que hay. Bastante está aguantando después de toda la tralla. Con la mochila de 10 kilos, todos los días dándole caña. Me tendré que pillar una nueva. Este ejercicio es que es demasiado top, ¿vale, chavales? Es una pasada la estabilidad que te va a dar este ejercicio para cualquier otro. Sentadilla, dominada, espeso muerto, ¿ok? Así que ya está. Nos vamos a pirar para casa. Y nos vemos un poco más tarde. Venga.